Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Dos personas fallecieron este domingo por causa del COVID-19 en la ciudad. Se trata de dos hombres de 44 y 62 años de edad quienes no superaron el virus. La tasa de recuperados continúa en un 90%. Al corte de este domingo 27 de diciembre, 34 personas más se sanaron completamente. 29 fueron los nuevos contagios reportados por las autoridades de salud en una nueva entrega sobre el comportamiento del COVID-19 en la ciudad. Se trata de 15 mujeres y 14 hombres que se suman a la lista de casos positivos en Barranca Bermeja. A la fecha, Barranca Bermeja cuenta con 729 casos activos de COVID-19, de los cuales 679 se encuentran en recuperación en sus casas. 39 en las unidades de cuidados intensivos, 11 hospitalizados y la cifra de fallecidos llegó a 323. Las autoridades de salud hacen el llamado a la comunidad para que acaten las normas y por protección a la vida, usen de manera correcta los elementos de bioseguridad y mantengan el distanciamiento social, ya que el sistema de salud enfrenta uno de sus más grandes desafíos en toda su historia a causa de la pandemia del COVID-19. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.